Mi nombre es Kohan, para muchos el mejor Hice a celula cenizas con mi super saiyan 2 Estudiante y licón, el héroe salva la ciudad Aunque los méritos siempre se los lleve Mr. Satanja De los guerreros de plata Me habéis visto en chándal, en traje espacial Desnudo con cola, con gafas y con pata Dejete mejor ni hablar, aunque claro la verdad Me siento muy orgulloso de la Valencia de Pan Lo intento enseñar, ya que nunca estuve solo Inculcándole dos miles consejos de Piccolo más Peligroso cuando el modo Zaru Hoy vengo a cazaros, apartaros, llevo el rabo El gorila ha despertado, el cielo se ha nublado El niño pone es bueno hasta que lo has cabreado Vienen a por mí, pero no podrán soy Son one, mamá, quiero ayudar a estudiar Me la suda, voy a dar el 100% por mi 100 Sube el king, tanto que tu rastreador no lo podrá metir Vienen a por mí, pero no podrán soy Son one, mamá, quiero ayudar a estudiar Me la suda, voy a dar el 100% por mi 100 Sube el king, tanto que tu rastreador no lo podrá metir Ando dando tubos, mis ojos en blanco Intenté cambiar el mundo en el futuro siendo manco Más enco, con el paso del tiempo aprendo Defiendo la naturaleza, rezo si vengo Sostengo el poder de todo el pueblo De aquí no me muevo hasta peros Lamiendo mis huevos, mi cabeza arde como alqueroseno Mis tuños son veneno Lucharé con cualquiera que quiera darme freno Ya me entreno para llegar a ser el primero Mi padre siempre me quiso y le quiero Vengo a convenceros de que puedo llegar a dar mucho miedo Con mi cambio de pelo Super Saiyan 2 con más furor que conocieron Tinta salta del tintero, no hay peros Soy un pitbull buscando tu cuello El niño no es tan niño si le tocas los Vienen a por mí, pero no podrán soy Son one, mamá, quiero ayudar a estudiar Me la suda, voy a dar el 100% por mi 100 Sube el king, tanto que tu rastreador no lo podrá metir Vienen a por mí, pero no podrán soy Son one, mamá, quiero ayudar a estudiar Me la suda, voy a dar el 100% por mi 100 Sube el king, tanto que tu rastreador no lo podrá metir Vienen a por mí, pero no podrán soy Son one, mamá, quiero ayudar a estudiar Me la suda, voy a dar el 100% por mi 100 Sube el king, tanto que tu rastreador no lo podrá metir